El talón de Aquiles del poder chavista es la escasez de gasolina que hoy padece Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Ya casi cerramos nuestra semana, nuestra semana informativa, y pues, qué mejor forma de hacerlo que... Hablando sobre las medidas que los Estados Unidos ha estado, de alguna manera, implementando para sancionar al gobierno de Nicolás Maduro, al gobierno de Venezuela. Recientemente, la primera medida sancionatoria que se ejecutó en lo que va de mes es el precio por la captura de Nicolás Maduro y otros 15 funcionarios del régimen chavista. 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, es lo que están ofreciendo, y 10 millones por el resto de los 15 funcionarios. La segunda sanción que Estados Unidos, de alguna manera, le ha estado dando a Venezuela, más que una sanción, fue la opción, o ha sido la opción, de hacer una salida pacífica, una salida tranquila del gobierno. En la que le propusieron 14 pasos, sí, 14 pasos, en los que, de alguna manera, pudiese el gobierno salir tranquilamente. Maduro salir y como que, bueno, dale, chico, salte. Hasta te levanto las sanciones si quieres. El cual consiste en que se reinstitucionalice la Asamblea Nacional. La Asamblea vuelva a ser el único órgano hasta el momento legítimo que existe en Venezuela y que pueda trabajar y pueda funcionar. Desintegrar a lo que sería la Asamblea Nacional Constituyente y, además, pues, lograr reinstitucionalizar el país. Que salga Maduro, que salga Guaidó del juego presidencial y que la Asamblea Nacional designara un presidente interino durante la temporada en la que, pues, se hacen todos los preparativos, se hace la transición de gobierno para ir a elecciones democráticas en Venezuela. Ahora, ¿cuál es la tercera sanción o la tercera acción que hace Estados Unidos en contra de Venezuela? Bueno, tipo por amenaza, vamos a decirlo así, Estados Unidos posicionó varios buques frente a las costas venezolanas. Rodeó todo el mar venezolano de manera de que no pudiesen exportar las drogas o no seguir alimentando la red de narcotráfico que, según Estados Unidos, Venezuela tiene y opera. ¿De qué manera? Bueno, sencillo. Estados Unidos dice que debido a toda esta situación de orden mundial que se está llevando o toda esta crisis sanitaria mundial que se está, de alguna manera, desarrollando en todo el planeta, estos países narcotraficantes que tienen sus puentes aéreos para el narcotráfico pueden aprovecharlo a su favor para, mira, seguir haciendo sus operaciones delictivas. Así Estados Unidos dijo, no papayito, aquí eso no se va a permitir, Venezuela y los demás países que quieren meter drogas a Estados Unidos no lo van a lograr, así que yo voy a empezar una mega operación militar para que esto no suceda. Entonces, ¿qué sucede? Por esto, Venezuela ahora le echa la culpa a los Estados Unidos de la escasez de gasolina que hay en el país. Recordemos que desde que se detectó la primera persona contaminada por esta crisis en salud en Venezuela, pues Venezuela dejó de surtir combustible en todo el territorio nacional. Ya no es solamente un problema de los estados fronterizos como Táchira, como Zulia, como Mérida. Mérida no es fronterizo, pero es Andes y tampoco había gasolina. Sino que ahora esto se agudizó en Carabobo, Maracay, Barquisimeto, Caracas, Guarenas, Guatire, Anzuategui. Estados en los que nunca había faltado el combustible. Sobre todo Caracas. En Caracas, por ser la capital, el combustible no había faltado. Entonces, ahora se ven las kilométricas colas para surtir de gasolina solamente a vehículos oficiales o que tengan un salvoconducto. Vehículos del gobierno, de la policía, de los militares, de medicina, de lo que sea, pero que tenga su salvoconducto. Y el salvoconducto solamente se lo están otorgando los vehículos oficiales. Entonces, ¿qué sucede? El talón de Aquiles del poder chavista es la escasez de gasolina que hoy padece Venezuela. Una furia está a la vuelta de la esquina en Venezuela y no es precisamente la bolivariana, como tanto ha dicho Nicolás Maduro y ha dicho Diosdado Cabello, y con la que amenaza Diosdado Cabello a la oposición. El detonante puede ser el grave desabastecimiento de gasolina que ha paralizado al país. Entonces, esa es una de las crisis en desarrollo más urgentes que una posible intervención militar extranjera. O sea, el problema de la gasolina es más fuerte que una posible intervención extranjera. De hecho, muchos dicen, muchos especialistas, muchos politólogos y eso, dicen que esta estrategia que hizo Estados Unidos de colocar los buques frente a las costas venezolanas es porque de alguna manera pueden hacer el ingreso al país, entrar a Venezuela y tomar el poder o sacar a Maduro a la fuerza. Si él dice que no, aunque ya dijo que él no quiere seguir la sugerencia de los Estados Unidos de los 14 pasos para poder salir de esa de ese gobierno y poder hacer un gobierno de transición o de emergencia. Entonces, si sumamos la recompensa que está dando Estados Unidos por la cabeza de Nicolás Maduro y por otros 10 funcionarios o 15 funcionarios, perdón, más estas 14 opciones o estos 14 pasos para poder salir de manera pacífica del gobierno más estos buques militares estratégicamente posicionados en las costas venezolanas podríamos tener como resultado fácil, facilito y por media baja una intervención por parte de los Estados Unidos a Venezuela que busca sacar a Maduro del poder y, pues, no exponer a Guaidó como presidente, pero sí, de alguna manera, reinstitucionalizar el país que las cosas funcionen La mayoría de la población en Venezuela ha recibido con cierta apatía la gran operación antinarcóticos en el Mar Caribe anunciada por el gobierno de los Estados Unidos más allá del revuelo en las redes sociales y de la estima o de la enésima denuncia por parte de Nicolás Maduro sobre la agresión norteamericana lo que realmente tiene en vilo al país son las consecuencias de la dura escasez de gasolina que ha agravado las dificultades cotidianas del país ¿Cuáles dificultades? Bueno, señores, por ejemplo, las personas, mejor dicho, vamos al grano el transporte de mercancía, de comida, de alimentos, de medicina, de implementos médicos ¿Cómo se realiza con regularidad si no hay combustible? No se le está surtiendo el suficiente combustible a este sector Las personas sin gasolina que viven en las partes lejanas donde solamente pueden salir con transporte público o con carros para salir a hacer compras y mercado ¿Cómo lo hacen? La mayoría de las líneas de camionetas o de transporte público en Caracas no están operando No están operando ¿La gente cómo sale a comprar, a hacer mercado? Si necesitan ir al médico o algo no lo pueden hacer Entonces esta es una crisis que sigue agravando la situación social, política y económica dentro del país y evidentemente la parte de salud Como se está observando en las sociedades del anteriormente denominado tercer mundo Pues Venezuela no se queda atrás con esta calamidad que está atravesando Con este gran problema En Venezuela, de la manera más dramática aún, la mayor parte de sus habitantes sencillamente no se pueden confiar o confinar para prevenirse de esta crisis que nos está arropando a todos en todos los países En esa población el mayor temor es que La paralización del transporte por falta de combustible provoca el regreso a los peores momentos de la escasez de alimentos que se padecieron en los últimos años Y el problema no es solamente la escasez de combustible Recuerden, para quienes nos están viendo desde Venezuela que el país ha tenido problemas en cuanto a repuestos se refiere Comprar un caucho en Venezuela es imposible Un caucho puede salir hasta en 400 dólares Un solo caucho O sea, cuatro veces más de lo que cuesta en el extranjero Es más, en el extranjero dos cauchos cuestan 100 dólares Para camiones, por ejemplo Entonces, Venezuela viene atravesando esta serie de problemáticas, de crisis Y ahora se une a esta crisis en salud mundial Que está tocando muy duro a Venezuela El pueblo venezolano es el que se ve más afectado Por la falta de gasolina y todo Y fíjense el titular que Telesur coloca Venezuela denuncia bloqueo naval de Estados Unidos que impide abastecimiento de combustible El bloqueo naval comenzó después de los problemas de abastecimiento de combustible en Caracas No vale la pena que mencionemos lo que dice el resto de la nota Simplemente que estemos atentos a lo que sucede en Venezuela Somos Hechos Internacionales Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!